Atención, noticias muy 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 importantes de última hora que se vienen, llegan informaciones a Sport Maniático muy importantes y me veo en la obligación de compartirlo con todos vosotros y vosotras. El destino de Verstappen, cuidadito que parece que está todo más encauzado de lo que parece. Las últimas informaciones nos dicen que además puede ser pronto cuando se manifieste toda la información, tan pronto como cuando se solucione todo esto del clan Verstappen contra Christian Horner. Una guerra que en el caso de solucionarse, pues puede que no pase nada, pero que en el caso de acabar explotando, podría acabar determinando en explotar la bomba de Verstappen. Bien, cuidadito que se vienen nuevas informaciones, el super clausulazo que hace así Verstappen y se va de repulso sin preguntar, lo vais a ver y tiene que ver con Ford, ya lo hemos explicado en el anterior vídeo donde tratábamos que el motor Ford no funciona, ahí todos en los comentarios comenzaban a decir, ostras, esto encauza bien, comenzamos a enterarnos que esto es importante, pero cuidado, se vienen muchas más informaciones, me veo en la obligación de compartirlo con todos vosotros porque Ford Maniáticos es el medio del pueblo y amigos y amigas atentos porque Verstappen se viene cambio, se viene locura. Bienvenido a Ford Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y no solo va a ser el tema de hoy Verstappen, cuidadito también a lo que pueda pasar con Newey, ya os insisto, todo esto tomarlo como rumores, ¿vale? Yo voy a dar mucha información y realmente el futuro de Verstappen pende de un hilo en estos momentos. Tengo que decir que en el caso de que todo se arregle, claramente no va a pasar nada. Tengo que decir también que hay otras noticias de última hora que vienen muy seguidas estos días, como por ejemplo que Toto Wolf ya ha recibido el rechazo a la oferta que hizo Verstappen y a Helmut Marko y Helmut Marko, cuidado, porque se ha manifestado claro durante su estancia y durante las últimas horas también, Helmut Marko, su proyecto es onda. Cuidadito porque sabe dónde tiene que encauzar a Verstappen ahora que todo se ha roto entre él y Christian Jones. Miraros este vídeo antes de mirar este porque es muy importante y a partir de este viene este con información mucho más importante que tenemos que prestar mucha atención porque las últimas horas de la Fórmula 1 se vienen fuertes. Adrian Newey no estará en el Gran Premio de Australia. ¿Habierto todo esto se es por el Horner Games, no sé qué? No, no es así. Regresará en Japón, no se va a ir. Y yo primera cosa que te lanzo al vuelo. ¿Japón qué es? ¿El circuito de quién? El circuito de onda. Los rumores, ya insisto, que llegan a por maniáticos, por el paddock y por todo esto, es que se va a anunciar algo muy pronto. Este algo, Adrian Newey no va a Australia y sí que va a Japón. ¿Podría coincidir en que Adrian Newey fue una parte clave de toda esta historia? Pues no lo sé y no lo tengo tan claro, tengo que decir, como el tema de Verstappen. Este sí que parece más evidente. Pero Newey podría ser una de las armas clave para desembarcar en esta nueva Aston Martin. Alberto, ¿por qué me dices esta nueva Aston Martin? Explícamelo. ¿Me ha llegado algún WhatsApp diciendo esto porque no se ha entendido un poco el vídeo anterior? Lo resumo muy rápido. Aston Martin es el equipo que compró Fort India, Lance Stroll. Ciento y pico millones. Este equipo es el equipo que con sus inversores, poco a poco, con el grupo Gilly, va a dejar de perder el accionariado. Pero Aston Martin es diferente. Es el patrocinador que, bueno, Aston Martin no tiene motores Aston Martin, tiene motores Mercedes. Pues tiene ese acuerdo de patrocinio para llamarse Aston Martin hasta el año que viene. En 2026 entran los motores Honda y ya Aramco, patrocinador principal, se comienza a vislumbrar cómo es el futuro de este Aston Martin. Stroll va a hacer el negocio del siglo ahí, claro que sí, porque va a poder pedir una millonada para él y para sus negociantes. Entonces, obviamente, la nueva fase con Honda queda descartadísimo, Stroll. Ahí habrían uno o dos sitios, el de Alonso, que luego lo hablaremos, y el de Stroll, ¿no? Y un sitio que ocuparía a Sunoda, que Honda sabemos que ha dicho que quiere un piloto japonés. Otras noticias que os puedo dar. Aramco quiere un piloto saudí de cara a 2030, ¿vale? O sea, cuidado, aún falta. Pero esa noticia, tenerla ahí porque en el futuro pasará. Ahora, cosas importantes, ¿qué dice Newey? Newey dice que para ganar campeonatos tienes que tener tres factores clave. El piloto, el chasis y el motor. Esto no es última hora. Estos son declaraciones de hace tiempo que se recogen de Newey ahora porque son muy interesantes. ¿Por qué? Porque Newey tiene claro que si él se va a un equipo, él lleva la parte del chasis. Se ha demostrado que en Aston Martin han ido complementos importantísimos como Danfalos del equipo Red Bull y no ha funcionado. Si va ahí Adrian Newey, sí que va a funcionar. Ahora, insisto, Adrian Newey sabe que chasis lo pone él, que piloto está Alonso o estaría Verstappen, obviamente. Y motor, estamos hablando de que se iría ahí el motor Honda, el mejor motor de la parrilla actualmente. Qué decir también si va Ferrari, con Hamilton que quiere que vaya y también es el segundo motor más importante o el primero, no se sabe por la diferencia entre la aerodinámica, el motor entre Ferrari y Red Bull, no se sabe cuánto es aerodinámica. Y piloto Hamilton. Entonces ya sabéis que Adrian Newey se puede ver un anuncio muy pronto también. Eso sí que podríamos tenerlo bastante en cuenta. Y fijaros, porque se dan muchas informaciones y estas informaciones van con el futuro de Verstappen. ¿Qué tiene a favor? Fijaros este artículo de motores por total que va en función de todo lo que va a favor de Verstappen, etcétera, para poder irse a Aston Martin. La gente no está entendiendo por qué Aston Martin va a ser tan potente y otra de las cosas que quiero enseñar al principio de todo, antes de enseñarte eso para que quede claro, es por qué es tan importante Aramco de cara al 2026. Tened en cuenta que esto es algo que no me gusta a nadie, siempre lo digo, Sergio Pérez no tiene el poder de negociación que tiene Verstappen con su padre, con Helmut Marco y todo el clan Verstappen. Esto es un fallo. ¿Por qué? Porque se está vendiendo que Christian Horner se va a quedar en Red Bull, que va a ser suya la Red Bull, que Red Bull 4 va a funcionar bien. Y lo que todo el mundo sabe de rumores en el Pado y es que es evidente y se sabe de hace tiempo que esta Red Bull va a caer. Y se ha acelerado todo con este problema que se ha surgido así imprevisto. Vemos la Fórmula 1, se pasará a los combustibles sintéticos en 2026. Alberto, ¿por qué me enseñas esta noticia de 2022? ¿Qué estás intentando explicarme? Pues te lo explico de manera muy sencilla. A partir de 2026 la potencia eléctrica de los monoplazas aumentarán hasta los 350 kW. Por otro lado, se introducirá un combustible desarrollado en colaboración con Aramco. El cual se creará a partir de dióxido de carbono recapturado de la atmósfera hidrógeno obtenido mediante electrosis con energía de origen renovable. La Fórmula 1 apuesta muchísimo por una huella de carbono neutra para finales de la década. Esto es muy importante. Muy, muy, muy importante. Y una parte muy importante del futuro, importante de la Fórmula 1, es Aramco, desarrollando el combustible. Honda se va también a Aramco Honda, con el mejor motor hasta ahora. ¿Quién sabe si todos los datos de aerodinámica que le han tenido que dar para que pueda diseñar el motor mejor? Además, imagínate que una pata como Newey se fuese para ahí, junto a Verstappen. Las informaciones que me llegan, amigos y amigas, es que Aston Martin, que no será Aston Martin, sino Aramco Honda, va a ser una escudería que quiere pasar y dar el paso. No quiere ser como Aston Martin. Quiere dar el paso. Quiere ganar carreras desde el principio. Quiere apostar por campeonatos del mundo. Y todo esto le está gustando mucho al entorno Verstappen, que no para de encontrar cosas a favor para irse. Y tan fácil es irse, y lo vamos a enseñar ahora para más Verstappen, cómo hacer así. Y muchos dicen, no, es que Alberto, es que se dan muchos rumores en la Fórmula 1. Amigos y amigas, cuando nosotros sacamos el rumor, es por algo. Nosotros mirar el vídeo, porque la portada te pone una cosa, que la puedes entender, es fácil de entender. Pero entrar en el vídeo y mirar de quién es la fuente, mirar lo que explicamos, porque hay noticias que si son rumores que vienen de por ahí, que puede que sí, que puede que no, pues los vamos a explicar, porque la gente de Esport Maniáticos quiere que los expliquemos. Pero si son cosas como la de Aston Martin y Mercedes, o sea, y Verstappen, que son más evidentes, pues también lo decimos. Si tú eres de Esport Maniáticos, sabes que ese vídeo iba muy en serio, y que la información era, y si ves este, ya puedes ver que la cosa es mucho más seria de lo que parece. Alberto, ¿con esto me quieres decir que se va a cumplir sí o sí? No, te estoy diciendo que depende de un factor, que se anuncie todo esto o no. ¿De qué factor depende, Alberto? Pues lo hemos hablado. Del factor de que explote realmente esto cuando las últimas informaciones es que está habiendo calma. Por lo tanto, de momento esto no debería de darse. Insisto, hay rumores muy fuertes por empado de que esto puede explotar muy pronto. Detalle, vuelvo a insistir, no sé si es casualidad o no, pero yo lo he relacionado, lo dejo ahí. Niui no va a Australia, niui sí que va a la sede de Honda, ¿vale? Ya no digo ni el circuito de Japón. Y quien sacó toda esta información, que lo analizamos en motores por aquí, fue Adam Cooler. Adam Cooler es que es uno de las personas más influyentes de la Fórmula 1. Por lo tanto, las informaciones que nos llegan a Espor Maniáticos son bastante verídicas. Y fijaros que esto es muy, muy, muy importante, pero muy, muy, muy importante. En marzo de 2022, Verstappen habría firmado una extensión de contrato que lo vincula al equipo hasta 2028, inclusive. Unas semanas antes, había conseguido su primer título mundial en el Gran Premio de Abu Dhabi. Ya sabéis, 2021, la locura, Toto Wolf tirando todo, etc. Y ya tenía un contrato vigente por dos años hasta finales de 2023, ¿vale? Estamos en situación marzo de 2022. Verstappen ya tiene contrato hasta finales de 2023, ¿vale? Y fijaros que, sin embargo, ambas partes acordaron que era el momento de prorrogar este compromiso. Por lo que el contrato se prorrogó por otros cinco años hasta finales de 2028, en ese momento. ¿Y cuál es el clausulazo que puede hacer Verstappen así e irse de Red Bull sin un duro? Crucialmente, este término incluye las tres temporadas de las nueve regulaciones de Fórmula 1 con el nuevo motor Red Bull 4 Powertrains. Que entonces se esperaba que era el resultado de una asociación con Porsche. ¿Qué quiere decir esto, Alberto? Pues muy evidente. Verstappen, cuando firmó su contrato, ¿sabes que hay un montón de cláusulas de rendimiento y tal? Pues estaba previsto que la asociación fuera con Porsche. Y las últimas pruebas, mírate el último vídeo, insisto, y lo vas a entender, dicen que es que no funciona bien ese motor. Y la previsión es que no vaya a funcionar bien, comparado con el Honda, por ejemplo. Amigos y amigas, Verstappen hace así y dice, me voy al coche. Toda la gente que piensa, espero haber ayudado a toda esta gente que piensa, que diga, guau, pero ¿cómo puede ser que Verstappen se vaya a Aston Martin si está en el mejor coche? ¿Por qué Alberto me dice que Repulse va a caer desde hace tanto tiempo y ahora parece que es verdad? Y de golpe veo que Aston Martin crece y cómo puede ser, ¿no? Pues te he dado todas las claves. Hay bastantes más claves e informaciones también de última hora, ¿no? Bueno, su noda ya sabes y hemos explicado que su noda es un factor importante. ¿Factor importante por qué, Alberto? Pues porque su noda está casi ligado al proyecto de Aston Martin. Aston Martin, que no será Aston Martin, insisto, será Honda, Honda Aramco, ¿vale? En caso de que Aston Martin no siga el patrocinio, que es lo que se resume al 99%, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar más? Puede pasar que Minecraft incluso cambie también y que quieran hacer una revolución total. Es decir, para poder atraer a Verstappen tiene que haber un cambio ¡pam! Espectacular. Verstappen está viendo que no está sucediendo suficiente lo que están haciendo con Alonso. Ahí hace falta traer a gente y una pieza muy importante para que mañana se anuncie es que Niwi vaya ahí. Si Niwi dice que va ahí, tranquilo que Verstappen va a hacer así. Dice, yo me voy también. Mira, la cláusula de Porsche. Ahora, hasta luego. Y lo anuncia conduciendo un Porsche riéndose, ¿vale? Cuidadito que a mí, insisto, lo que más me preocupa es el tema de Sergio Pérez. Niwi no va a ir a Australia. Cuidadito con ese tema también. Sí que va a ir a Japón. ¿Por qué pasa esto? No tiene nada que ver con el tema del Hornergate o eso se presume, pero cuidadito. Insisto, Aramco Honda, quédate bien con eso. Muy importante el carburante. Pues ahora comenzamos a entender más cosas, ¿no? ¿Por qué Horner intentó hacer una reunión con los Verstappen? Vamos a suavizar. Oye, tío, con todo lo que te están tirando encima, tú intentas suavizar las cosas. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué hablaba bien de Verstappen? ¿Por qué prioriza a Verstappen antes que a Checo? ¿Por qué dice lo de Checo de que tengo 16 pilotos en la recámara y un puesto libre para el año que viene? Aunque apueste por Checo, eso no tienes que decirlo. Tú no estás diciendo eso de Verstappen. Cuando Verstappen está insinuando que se quiere ir, entonces... ¿Christian Horner está liando un pollo? Que la opción va a ser Christian Horner, Red Bull, Ford, Powertrain, si Red Bull parece que no rompe el acuerdo y se queda contento. Aunque ya veis que en el otro vídeo incluso Helmut Markle ha dicho rompe eso porque no va a funcionar, está todo mal hecho. Atención, noticias importantes, cuidadito que se viene el cambio. Nada de lo que está planeado puede funcionar bien y aquí el que desde el paddock se está casi riendo todo el mundo y me está enervando es Checo Pérez. Se está quedando... ¿Por qué? Porque el pulpo del clan Verstappen está moviendo sus tentáculos mientras nosotros nos estamos fijando en que si Christian Horner y tal y Horner y Horner... No, la información de verdad es esta y hay un problema. El problema es para Checo Pérez. Si nos quedamos en Red Bull, a partir de 2026 eso no va a ser competitivo. Haceroslo cuentas. ¿Qué pasa con eso? Porque, claro, Checo Pérez también insistíamos en que cuando el padre Estrón no estuviera, que fue el que echó a Checo Pérez, la opción de Checo Pérez entraba en potencia. Es que... ¿Me entendéis por qué? ¿Me enfada? ¡Era Checo Pérez el que tenía que estar en ese proyecto! ¡Honda! Pero no. El pulpo y el clan Verstappen han sacado todo. Se lo llevan todo. No dejan nada. Eso es planificar el futuro de un piloto bien. Cuando el que más opciones tenía de ir ahí era Checo Pérez, ahora ya no. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Quién se ha movido por Checo? ¡Nadie! ¿Qué cosa le ha tenido que ver a él negociando con Toto Wolff en los paddos de Bahrein? ¿Entendéis? El padre de Sainz, el padre de Verstappen, Helmut Marko. No puedes competir así. La Fórmula 1 necesita que tengas managers, que tengas habilidades para poder calcular bien el entorno que tiene. Horner intentaba suavizar. ¿Por qué? Porque ve que se va todo. Se va Niwi, se acaba el coche, se acaba el motor, el forno funciona. Al menos que no cojan y se vayan mis enemigos y se rían de mí en mi cara en 2026. Es que entendéis por qué quería suavizar, por qué quería que se quedara Verstappen en Horner y por qué lo quiere. Porque no quiere que se achaque a que es culpa suya todo lo que puede pasar. Desembocado en todo lo que pase, insisto, con el tema del Horner Gate, ¿no? Si todo se arregla, todos felices. Pero, insisto, os pregunto, dejadme en los comentarios, ¿creéis que eso tiene solución? Que presuntamente las últimas informaciones dicen que sí, ¿no? Que se está arreglando. Yo os pregunto a vosotros. Dejádmelo en los comentarios. Sainz, Alonso, ¿qué puede pasar? Sainz, cuidadito, cuidadito que puede ser la opción Audi. Sí, pero suena mucho Mercedes también. Son rumores, insisto, esto son más rumores, ¿vale? Saber diferenciar cosas. Sainz, Mercedes, cuidado. Lo que se vio en los paddocks. Sainz tiene paciencia. ¿Por qué dices eso? Porque Hamilton no. Y Hamilton sabe que ese Mercedes, yo creo, no iba a ir bien el año que viene. Pero en 2026, ¿y Hamilton se llevará un palazo el año que viene? Si el año que viene se lleva un palazo y eso no funciona, Ferrari puede haber un huecazo en 2026 para un coche que también podría funcionar. O no, quién sabe qué pasará en la guerra híbrida con Ferrari, que no se está diciendo nada aún. Si se llevan el campanazo de Newey ellos, ya ni te cuento. ¿Quién se llevará el campanazo de Newey? Eso es muy importante. Y Alonso, ¿qué pasará? Pues pueden haber dos opciones, tres, para el año que viene. Una, no quiero ni decirla. Ya sabéis cuál es. Dos, que sustituya más Verstappen en Red Bull. Sí, iros haciendo la idea de que esta idea puede suceder. ¿A Alonso le puede interesar? Pues te lo llevo diciendo muchos vídeos. Alonso sí que le puede interesar en el momento en que Fernando Alonso no busca un coche para 2026. Es que se están bifurcando ideas aquí. ¿Veis Verstappen lo que está intentando hacer? Porque si Honda, Aramco, le exigiera... Oye, no, tú en 2025 pringas y estás aquí aunque no ganes el Mundial. Porque tenemos que preparar todo. Verstappen va y prepara. ¿Entendéis? Pero a cambio, ¿qué? Deja un coche capaz de ganar un campeonato así. Que tendría Checo Pérez. Bien. Y podría tener también Fernando Alonso. Bien también. Cuidado otros rumores. Que también suenan mucho. ¿Vale? Otros rumores importantes que están sonando relacionados con todo lo que puede pasar en Red Bull. Si no fuera, por ejemplo, Fernando Alonso. Ahí lo vemos. Piastri. Piastri suena que quiere irse. Norris. No está cómodo ahí. Tampoco en McLaren parece. Veremos qué pasa. Pero Piastri. Cuidado Piastri. Podría ser el campanazo. Y de hecho, en Red Bull lo dijeron. Fijaros esta noticia. Red Bull F1 se arrepiente de no haber fichado al próximo Verstappen. ¿Quién lo dijo? Christian Horner. El que se va a quedar la Red Bull. Cuidadito. Verstappen. Ahí meter, por ejemplo, a Piastri. En vez de Alonso. Y que Verstappen y Alonso puedan compartir equipo. Eso también podría pasar. Atentos a ese pedazo de bombazo que se podría dar. Que sin duda nos dejaría parapléticos. Amigos y amigas, os he explotado. Os he sacado de encima toda la información que me llega. Aunque muchos no lo merecen. Porque mucha gente que si alberta, que si no sé qué. Pues no me da igual. Porque la comunidad de Sport Maniáticos somos la comunidad de Sport Maniáticos. Y yo, por mi gente, por mi comunidad de Sport Maniáticos. Os hago lo que sea y les informo lo que sea. Y esto es información muy importante. Que nos ha llegado exclusiva. Sport Maniáticos. Última hora. Tema Verstappen. Te he explicado cómo va. Déjame en los comentarios cómo crees que va a seguir sucediendo todo este tema. Si va a haber calma o no con el clan Verstappen. Y también muchísimas gracias a todos los que sabéis lo que es Sport Maniáticos. Si no, venís y veis un vídeo y sabéis perfectamente lo que hay detrás de Sport Maniáticos. Y muchas gracias en Sport Maniáticos a todas las fuentes que nos ayudan desde vuestras casas. Ya sabéis quién sois. Gracias amigos y amigas por estar ahí ayudándome a levantar esta comunidad de apoyo a los pilotos hispanos. Que es nuestro objetivo. Apoyar a Fernando. Apoyar a Sainz. Y apoyar a Checo. ¿Qué pasa con Checo? Activar las notificaciones para futuros vídeos. Checo Pérez. Bajo mi punto de vista y prisma. No se está moviendo bien de cara a 2026. Pero mi pregunta es. ¿Lo sabe y le da igual porque él lo que quiere es ser campeón? Y si se va a Verstappen en el 25. ¿Quién es el favorito? Esa es mi ilusión.